Es innegable. Los juegos estilo Battle Royale han conquistado nuestros móviles y también nuestros corazones. El modo de juego online en el que combates contra gente de todo el mundo hasta que seas el único que quede vivo es muy adictivo. Y para que puedas demostrar que eres el mejor, te traemos los mejores juegos de Battle Royale para tu móvil. Eso sí, ten en cuenta que para conseguir la victoria, necesitarás una tarifa de datos o una conexión de fibra en casa realmente veloces. Ahora sí, vamos con Leidro. 1. Pugmobile, el rey de los juegos Battle Royale para móviles. No es posible hablar de los mejores juegos Battle Royale para móviles sin empezar por PlayerUnknown's Battlegrounds o Pugmobile si en jugadores descienden sobre una isla de 8 o 8 kilómetros y solo puede quedar uno. Gráficos espectaculares, vehículos de todo tipo y un arsenal interminable de armas realistas te esperan en el juego de Battle Royale que ha dominado los móviles en el último año, además de haber sido nominado a varios premios. 2. Puedes descargar Pugmobile para Android gratis aquí en la descripción. 2. Fortnite, el juego Battle Royale más famoso y esperado. Fortnite es, sin duda, el juego de estilo Battle Royale más conocido. 3. Y durante mucho tiempo ha sido también el más esperado en nuestros teléfonos. 4. Todo lo que te encanta de Fortnite ahora está en tu móvil. Su creación de armas, su jugabilidad, sus actualizaciones semanales para que no te aburras, sus modos de juego creativo y competitivo. 4. Fortnite es el líder de juegos de tipo Battle Royale y quiere serlo también en tu móvil. 5. Sin embargo, algunas decisiones, como que no se descargue desde la tienda Play de Google, por ejemplo, han sido un poco extrañas. Para hacerte con Fortnite para Android, debes visitar este enlace desde tu teléfono. 3. Garena Free Fire, partidas frenéticas de 10 minutos. 4. Mientras Fortnite se pensaba lo de llegar a nuestros teléfonos, otros juegos Battle Royale para móvil han ocupado su puesto. Garena Free Fire es uno de ellos y, sin duda, es uno de los juegos Battle Royale para móvil más divertidos y rápidos. 49 jugadores, 10 minutos y la posibilidad de hacer equipos de hasta 4, con armas y vehículos de todo tipo. 5. Sin duda, un título que te enganchará si te decides a probarlo. Puedes descargar Free Fire para Android gratis en la descripción. 4. Nibes Out, Tokyo Royale, el juego que ingresa más dinero que Fortnite y Pur. Nibes Out es un juego de estilo Battle Royale para tu móvil que actualmente ingresa más dinero que Fortnite y Pur. ¿Cómo es posible? Para empezar, porque su popularidad en Japón es tremenda. 100 jugadores y un mapa masivo te esperan, con todos los elementos de los juegos Battle Royale que te encantan. Puedes descargar Nibes Out, Tokyo Royale para Android aquí en la descripción. 5. Opel Slam, un Battle Royale ligero, pero sensacional. Un juego móvil de supervivencia que nunca probaste. Opel Slam, que puede apoyar a 121 jugadores en un juego de supervivencia fatal al mismo tiempo. Muchas características ingeniosas del juego en Opel Slam. Varias arquitecturas asiáticas especiales se ubican en el campo de batalla. Conduce el helicóptero y experimenta la lucha moderna aire-tierra que nunca has probado antes. Disfruta de sensaciones de disparo ultra-call con una fácil operación. No hay barreras de dispositivos, no importa que teléfonos móviles utilices. Intenta sobrevivir hasta el último en el campo de batalla fatal-tierra desesperada. 6. Call of Duty, oficial diseñado exclusivamente para celulares. 7. Juega mapas y modos multijugador icónicos en cualquier momento, en cualquier lugar. 8. Un campo de batalla Battle Royale de 100 jugadores. 9. Un duelo rápido por equipo 5 vs 5. 10. Combates tenebrosos contra zombies. 11. Una batalla entre francotiradores. 11. El juego gratis Call of Duty móvil de Activision lo tiene todo. 12. Juega gratis en dispositivos móviles. 12. Una experiencia de juego en calidad HD de consola en tu teléfono, con controles personalizables y chat de voz y de texto, además de gráficos 3D y un sonido increíble. Siente la adrenalina del juego de disparos favorito a nivel mundial, ahora en tu teléfono, para divertirte donde sea que vayas. Siente la adrenalina del juego, ahora en tu teléfono, para divertirte donde sea que vayas. Siente la adrenalina del juego, ahora en tu teléfono, para divertirte donde sea que vayas.